¡Aquí es a Richie Ray y a Bobby Quiro traemos el poster original de tu baile y lo trae el propio Raffi Mercado! Bueno para mí es un placer la verdad que Richie Ray y Bobby Quiro, todos nosotros somos de Brooklyn, empezamos esto juntos y para mí es un placer to have you here on your last performance of Salsa. The Pride of Brooklyn, it says to the Pride of Brooklyn, Richie Ray and Bobby Quiro's farewell performance, appearance, Saturday, August 31st, Madison Square Garden. Thank you very much. ¡Aquí es un placer! Tú que decías que ya no servía, oye, tú que decías que ya no sabía. Ahora mismo mi hermano yo te vengo a saludar, escucha, escucha. ¡Aquí es un placer! Oye sonar patrón, que ya soy, no puedo sonar. ¡Ricardo viene de frente con su sonido bestial! ¡Aquí es un placer! ¡Aquí es un placer! Tiene vida como bestia, tocando tumbao Habla de paso que te ha grabado como bestia, tocando el mundo Hay que en el litch y tiene vida como bestia, tocando tumbao Hay que en el litch y tiene vida, tiene como bestia, tocando tumbao Tiene vida como bestia, tocando tumbao Hay que en el litch y tiene vida como bestia, tocando tumbao Hay que en el litch y tiene vida como bestia, tocando tumbao Vamos tocando como bestia Dice Ricardo que alquilo sonar Vamos tocando como bestia Y a la lupa grande se va a marchar Vamos tocando como bestia 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos tocando como bestia! ¡Vamos tocando como bestia! ¡Vamos tocando como bestia! Vamos sonando como bestias ¡Woo!